Una cosa que os quedara, Alberto. Pues entonces, un poco... De Alberto podría decir muchas cosas, pero creo que sería bastante objetivo. Voy a referirme a tres hechos que creo que han marcado un poco estos últimos días. Hace una semana y media hubo el Personal Democracy Forum en Barcelona. Tuvimos la oportunidad de conocer muchas sesiones a gente, pero apunté una frase en mi blog de Scott Heiferman, de Meetup, en la cual decía que no nos bastaba con la transparencia de la información, sino que lo que teníamos que hacer era movilizar a la gente. Idea importante. Segunda idea. Joan Turrell ha recogido muy bien el espíritu de esta sesión cuando ha firmado que debemos tener organizaciones que hagan lo que hace el mercado. Debe estar accesible al servicio de la gente 24 horas a día, 17 días a la semana, pero tengo un 65 días a la mañana, 17 días a la semana. Accesibilidad. Estar al servicio de... Y la tercera idea, la idea del país de hoy, Francis Pisani aportaba una opinión interesantísima. Nos evocaba que deberíamos velar por la neutralidad de la red, sobre todo viendo que, como en los últimos tiempos, determinados grupos de presión intentan trasladar en la red aquel tipo de cosas, la naturaleza de lo que se intenta trasladar en la red. Por ejemplo, todo el tema de la propiedad del soco, pero un poco un acceso más privativo ante la neutralidad, que por suerte tenemos que tiene actualmente la red. Todas estas tres cosas me sirven para presentar a Alberto. No voy a decir que eres psicólogo, que eres director de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco. Me sirven para presentar a Alberto, que es una gran persona y amigo, y que el hecho de que sea director de Atención Ciudadana, como lo confesaste, viene también por el encargo de llevar a la práctica toda la cantidad de ideas novedosas y rompedoras que habéis estado emitiendo y compartiendo en el blog que compartiste mi niño aquí o aquí, Administración en Red. Esta posibilidad que nos ha enseñado la web, el conocimiento distribuido, de que todas las ideas tienen una oportunidad, yo creo que en tu caso es la mejor definición que podemos dar de ti, ¿no? Una persona que está accesible las 24 horas a pesar de su autocarro que ocupa actualmente, una persona que humanamente tiene una dimensión interesantísima y además que eres partidario también de dar valor a las ideas movilizando a la gente cuando quiera. Buenos días y muchas gracias a todos. En el capítulo de agradecimientos a la noche del extenso, lo voy a resumir en un agradecimiento a Jesús Martínez, que soy un poco el padre de la novia y que además insiste en entrarme por aquí cuando yo considero que soy... Yo voy a empezar con esa transparencia por ese motivo. Yo creo que soy el más burro de los presentes porque realmente no me puedo considerar un experto en esto de la gestión de conocimiento, el trabajo colaborativo, y sí que he hecho pequeñas prácticas y de garrilla en esta materia y quizás he trabajado en el asunto de los valores que están un poco en torno a esto. Pero en todo caso no soy un experto y yo le voy a aprender con vosotros. ¿Ya soy yo? Sí. Ahora bien, yo también creo que Jesús me ha traído porque no ha sido un fan del programa Compartil y que no he estado difundiéndolo por el mundo. Igual en agradecimiento a esto me ha invitado a viajar y a estar aquí es una gozada. Una cosa buena es que tiene los burros y tiene orejas, ¿verdad? Tiene orejas muy grandes. En el proyecto anterior de enseñanza, cuando hacías algo mal, ponían unas orejas de burro para que aprendieras. Y me dieron que la atención y hicieron sacar el burro. Muy grandes orejas y una gran escucha. Y dicho esto, voy a alargarles un caso de estudio al estilo de las escuelas de empresa que quizás algunos ya conozcáis, porque en esta audiencia no lo había contado y siempre vamos a traducir, cuando hay que hablar de innovación. No hemos visto el título de la presentación porque creo que ha desaparecido. Pero entiendo que el título era innovación, trabajo colaborativo y... Bien, y serios a los ciudadanos, ¿lo conocéis? Por lo tanto, innovación es el primer parábolo que tenemos aquí por medio. Y la innovación, cuando sale en el entorno de la administración pública, siempre es una parada más difícil de entender. Y me gusta explicar con este proyecto de caso práctico. Vamos a ver cuáles. El caso práctico de los Pica Piedra. ¿Cuánta gente de la sala empieza a los Pica Piedra? Creo que hay un pleno... ¿Flintstones? Ya, bien. Todo el mundo comienza a este Pica Piedra. Es un caso claro de éxito. Una serie que empezó en el año 60, que ha tenido múltiples secuelas, películas en personajes reales, especiales de Navidad, merchandising... Se siguen haciendo episodios hoy en día. Un caso de gran éxito. Y Pica Piedra, ¿qué venían a ser? Bueno, una sociedad de Estados Unidos del año 60, más o menos, fascinada por los electrodomésticos que se tocaba hoy en entonces, llevada a la edad de Piedra. Los chistes venían a ser esto. Electrodomésticos, cortacésped, no sé qué... El tocadiscos, representados en el centro de Piedra, con forja animal, etc. Vamos a ver un caso práctico diferente. Un caso práctico de los supersónicos, los jetzos. ¿Cuánta gente de la sala conocía a los supersónicos? Hay un grado de fripismo alto en la sala, pero no puedo... Yo diría que se queda en la mitad de personas, ¿no? Que con los Pica Piedra. Bien, por dar un dato que ilustra a los triki que es esto de los supersónicos, Robert Rodríguez va a hacer una película sobre ellos. Bueno, pues esta es una serie que empezó más o menos en los mismos años, que surgió un poco como secuela de los Pica Piedra. Pero qué buena idea. Los Pica Piedra, pero en el siglo XXV. Y lo hicieron. ¿Qué ocurrió? Bueno, han puesto su esfuerzo, han puesto su dinero, ha sido cierto éxito, pero desde luego no es una experiencia para contar con el éxito hoy en día. ¿Y qué venían a ser estos? Pues los Pica Piedra del siglo XXV. Una sociedad de los años 60 fascinada por los electrodomésticos que piensan en cómo vivían igual que los 60, pero con los productos más robóticos, más electrónicos, tienen un platillo y un tronco móvil, van a lavar a lavar coches, y es un poco lo mismo que conocíamos. Bien, ¿por qué es como yo esta cosa tan divertida pero tan poco seria? Bueno, porque yo creo que la conclusión es que sacarles este caso práctico. La primera es, en relación a los Pica Piedra, ¿por qué son divertidos? ¿Por qué son interesantes? ¿Por qué los traemos hoy aquí? Porque es una sociedad que se adelanta a su tiempo y vive mejor. En la edad de piedra, poder cortar el cesto con un bicho en lugar de una hoz, pues es interesante. Poder escuchar música en casa tranquilamente, enfriar las cervezas y ir a la borera, son cosas interesantes de hacer. Vives mejor. Ahora bien, los supersónicos, en el siglo XXV, vivían igual que los años 60 de Estados Unidos. Aquí tenemos a este pobre hombre en el trabajo y su jefe echaron una bronca, igual que ahora. No ha cambiado nada. No hacen ni teletrabajo, miran en el saltío, están trabajando en la fábrica. No ha cambiado nada. Han empleado la tecnología para quedarse donde estaban. Y esa me parece una lección importante a tomar. Si la administración va a usar la tecnología para hacer lo que ya hacía, vamos a gastar mucho dinero en no provocar una gran mejora en nuestra sociedad. Esto que ha sido dicho antes, el mismo Carlos Medellín no ha pisado en media ponencia, lo ha dicho de otra forma más seria, esta lección nunca sea suficientemente recalcada. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Ahora bien, tenemos que pensar otra cosa. Es muy fácil hacer los picapiedras, es muy fácil innovar hacia atrás para poder ir al futuro, ver qué pasa, y volver a nuestro tiempo e innovar. Innovar hacia adelante es muy complicado. Muy complicado. Y además no sabemos hacerlo, y no sabemos hacerlo jamás nosotros solos. Podemos pensar en pequeños actos incrementales. Decir, vamos a hacer administración del futuro, voy a diseñarlo ahora, voy a sentar con tres ingenieros y voy a hacer la administración de dentro de tres años. No lo vamos a hacer. Y tenemos que equivocarnos mucho. Y la única manera de hacerlo es manera colaborativa. Con lo cual, los picapiedras son un poco para todo esto. Y también traigo esa frase de Cormellán, en ese mismo sentido, que él decía, mira, no hay que inventar la administración, no hay que meterla electrónica, hay que reinventarla. Hay que hacer otra cosa que lograr mejore la vida de la ciudadanía. Y dicho esto, traigo una generación de innovación que no me he inventado yo. Aprovechado que a Jordi que pensaba mucho sobre esto, que creo que me he copiado tres tres experiencias hoy. Está por ahí el Creative Commons y tal. Bien utilizado. Y yo le decía que innovar es transformar conocimiento en valor. Me parece una excelente definición que además tiene mucho ver como hemos dicho antes. ¿Qué pasa con la política? La innovación crecía valor para ellos, vivía mejor. Valor público en este caso. Bien, pero yo juego un poco con esto y también quiero darme aquí a otra persona a participar. que es Jorge Luis Borges. Yo no sé por qué cuando veía la transparencia de Jordi hace una conexión rara y me venía esta frase de Borges. Y decía esto, un libro es entre otras cosas, perdón, un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el diferente universo, hasta que era un sublector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifra la psicología ni la retórica. ¿Por qué me viene a la cabeza esto? Claro, este hombre, ¿qué dice? Bueno, los libros están ahí. Hasta que no llega alguien y los lee y los disfruta, hasta que alguien no tiene una emoción estética, no han producido ningún efecto. Y me viene la idea de lo que decía Jordi, la emoción es valor, un valor para el usuario, es un conocimiento que adquirir un valor. Y en ese sentido estamos de acuerdo, o estoy de acuerdo por lo menos con el señor Borges. Ahora bien, luego este hombre tiene un poco esa tendencia mística que un libro es una cosa que anda por ahí, ¿no? Un libro lo ha hecho alguien y lo ha hecho alguien con la intención de producir este valor. Me parece que este hombre esa parte no la tiene tan clara. Que la administración tiene que estar haciendo cosas que no hay que acertar, ¿no? Hay que hacer diseños que acierten. Aunque quizás el uso que hemos previsto inicialmente no es el que luego ha salido en este ordenador que ha sido para escanciar la tarjeza. Toda innovación se diseña, se fabrica con la intención y luego es el usuario que termina de darle el valor. He dicho esto y quería dar la vuelta a esa otra cosa que también Carlos Lederino ha hablado un poco de esto. El resto creo que también, pero como a Número en Catala les he entendido menos. Que tiene que ver con las personas que innovan. Yo te voy a decir creo que aquí algo que, epa, o sea, primero, para empezar, la innovación es un producto social que depende de personas y yo solo diré quienes tienen las ideas, ¿no? Y que eso tiene un poco que acabarse. Pues por aquí va yo. Hay personas que tienen ideas, personas que las aplican, personas que las hacen disponibles y personas que las usan. Partiendo del hecho de que innovación es innovación y la gente adquirió valor, no un mero invento que está en la cabeza de alguien. Bueno, pues hay una tribu que son los del diseño, los de arriba son mi gobierno actual, todos los consejeros, las personas que han nacido para tener ideas, que son por una parte los dirigentes, yo mismo, ahora que soy mi cargo, pues podría estar en ese grupo, ¿no? y luego los que están en los departamentos donde se piensa como el profesor chifrado tenemos abajo a la derecha. Esos son como los que pueden pensar y tener ideas, ¿de acuerdo? Yo tengo la tribu de que las fabrican, por ejemplo, toda la gente que está en mi cargo, yo soy director de asesor ciudadana y tengo prácticamente toda la primera cara del gobierno. Cada vez que vas a hacer algo en el gobierno ahora son gente mía. Entonces, esos son los que se dedican a dar el servicio público y están separados en principio de los que piensan. Yo tengo la tribu del consumo, de la ciudadanía, que son esta gente que hace colas interminables, que gozan de sus servicios, aunque últimamente se nos fue la gente como esta de abajo del pingüino, que no se conforma con consumir, que quiere prosumir y tener a yo, quiere ser activo en este juego. Todavía pocos, todavía hay gente que hace cola que hay gente que está con el pingüino. Pero empiezan a aparecer. ¿Y cuál es la visión que tenemos que tener en una jornada como la que hoy hablamos de trabajo colaborativo y demás? Creo que es evidente, no descubro nada. Hay que juntar las tribus. Y cuando hablamos de la parte de diseño, la parte de ideas, mezclar de un diseño colaborativo. Hemos dicho con los pica piedra que como no hagamos las cosas juntos, no vamos a ser capaces de pensar en la innovación que tenemos que hacer. Todas las tribus son necesarias y aportan cada cual su porción de racionalidad. No hay una racionalidad técnica que valga para los difíciles programas de la administración, sino hay una suma de racionalidades que tendrán diferentes necesidades. Entonces, para acertar el diseño en cada entorno local, hará falta contar con los que han nacido para pensar, con los que van a ejecutar ese servicio que tiene mucho que decir, con los que van a disfrutar de él y no solamente conseguiremos un diseño más que evolutivamente haya sido cada vez mejor y más adecuado, sino que vamos a ganar la aceptación. Yo he conocido y seguro que también vosotros miles de grandes ideas muy bien diseñadas llevadas a un plan a probar con un consejo de gobierno que jamás ha podido ser implantado porque internamente no había sido consensuada, no había sido discutida ni nadie ha aceptado. Es otra de las partes con el trabajo colaborativo entiendo yo que tiene mucho que decir. Pero no solamente el diseño colaborativo, yo siempre hago mucho hincapié en que la propia prestación de los servicios públicos puede ser colaborativa. Que todos nosotros debemos estar en el lado de aportar valor público. Hay veces hemos hablado de un modelo que llamábamos desayuno en la cama, que es la primera vez que lo puse y andaba por el carro en Guadal que había por aquí, ¿no? el desayuno en la cama. Entonces, ¿qué decimos? El modelo de prestación pública no puede ser el de un restaurante. Que es el que me dimos en los 90. Yo me pasé todos los 90 hablando de atención al cliente. Y ahora, jodido, uff, en aquel momento no estaba mal, pero que no hicimos bien hablando tanto del cliente. El cliente tiene una relación con la administración de pura exigencia sin responsabilidad. A mí dame. Y luego ya me quejaré. No se implica. Si vas al restaurante y dices, este vino me lo cambia porque la añada no era la que yo había pedido. Bueno, pues, esto en un contexto, y más ahora en un contexto de crisis, se ha hablado aquí antes de economía en tipo de crisis, más aún en un contexto de crisis es insostenible. no podemos pretender una administración en una relación con el restaurante que incremente la calidad a través de no compromiso de sus usuarios. Y aquí tenemos mucho que hacer en el campo de los valores, en el campo social. Ya sabréis, los países mediterráneos estamos siempre en la cola del trabajo colaborativo público, en la cola del voluntariado, en la cola de crear valor social. Bueno, siempre estamos en la cola de todos estos elementos, que son prestación pública también. Y llevado ya a la parte de puro consumo, hemos diseñado y hemos prestado servicios basados en el diseño administrativo. Y se nos trae el salto a servicios basados en la experiencia del usuario. Esta fortuna es casual, esto es Metro Bilbao, que es uno de los mejores metros del mundo, como casi todos que tenemos en Bilbao, ¿no? Y la parte que me interesa del asunto es que Metro Bilbao montó un sistema rompedor cuando empezó. Y lo sigue manteniendo, ¿no? Como nuevamente puede. Metro Bilbao es una empresa de ingenieros, no sé cuántos ingenieros habrán en la sala y que no necesitan ofendidos, pero los ingenieros trabajan de una forma determinada. Y tiene un pequeño departamento de marketing y comunicación que es el que está continuamente hablando con los clientes. Han montado paneles de usuarios, por ejemplo, donde hacen algo más que pasar encuestas, están trabajando con ellos y de verdad, están trabajando, están sentándose con ellos y trabajando en un esquema sin uso de la tecnología, lo hacen en real, que podría tener mucho que ver con lo que hemos hablado aquí hoy. Y lo que dice el cliente llega a servicio, es decir, llega el director de marketing que antes al menos, si no lo han cambiado, le habían puesto en medios que hablan por encima del resto de directores, como vicepresidente o algo así, y le decía por los ingenieros de la casa. Han dicho los ciudadanos que en Nochevieja tiene que haber metro por la noche, toda la noche. No se puede hacer el mantenimiento del personal. Bueno, ha dicho el ciudadano que va a haber metro en Nochevieja. Punto. Hacerlo, sois ingenieros, hacerlo. Ha dicho el ciudadano que cuando juega la leche en San Mamés hay que duplicar o triplicar la frecuencia de trenes. No se puede hacer, lo ha dicho el ciudadano. Punto. Es un modelo que me parece muy interesante. Como toda una organización se orienta radicalmente al ciudadano a base de trabajar con ese ciudadano. No a base simplemente de las impuestas de satisfacción que tampoco dicen. Bien, y como veis estamos hablando de algo que en formato epiblas sería dentro y fuera. En formato barrio es ese. Dentro y fuera. ¿Qué es dentro y qué es fuera en una organización? Y traído aquí ¿cómo se llama esto? Muevios. Muevios. La cinta de muevios. Que es un espacio unidimensional que le das a la vuelta a la cinta y es otra que no hay dentro ni fuera. Es dentro y fuera a la vez si queréis. Cuando tenemos que conseguir la cinta de muevios de la administración. Y cuando hablamos de dentro podemos hablar de lo que hablamos hoy aquí de comunidades de práctica. Cuando hablamos de fuera podemos hablar de innovación colaborativa de innovación abierta como queréis llamarla. Y os adelanto que yo creo que son parte de lo mismo. Podemos encontrar comunidades de práctica dentro de la administración y solo dentro de la administración dentro de la organización. Hacer como el castillo de San Michel que está rodeado de agua por todas las partes. Como lo hagamos solo dentro va a ser difícil que tenga mucha resolución fuera. Obviamente habrá temas concretos que eso hay que trabajar dentro. Nadie lo discute. Tenemos que organizar por si no pasa un poco el chusca el turno de vacaciones de todo el equipo y no vamos a llamar a los ciudadanos de opinión de nosotros. ¿De acuerdo? Pero en general cada vez es más difícil montar comunidades de práctica solo internas. o porque vas a tener otra gente que te puede ayudar en otras organizaciones paralelas o porque el ciudadano tiene algo que decir. Quizás no todos quizás un sector de ciudadanos los que a veces llaman stakeholders y tienen algún interés en ello siempre te pueden dar luz. He hecho un clic mental que se me ayudó que seguramente no sería muy importante pero sí que dicen eso me está acordando de otra cosa. Si eso la rescatamos luego. Y en cuanto a los servicios públicos estamos en lo mismo servicios públicos abiertos. Hay una frase que originalmente creo que era don't hate the media no odies a los medios decía ayer un biafra un músico que primero era punk y ahora es una especie de cantautor de poco. Llegándolo al gobierno no odies al gobierno conviértete en el gobierno. En el momento de dar el paso al frente involucrarse en los servicios públicos y hacer las cosas y hacer las cosas y hay otro nivel de exigencia a la hora de pedir estamos pidiendo desde dentro. Esta es una experiencia de todo lo que yo digo. Todo esto queda muy bien explicado con estos tres hitos ¿no? Quítese hitos que me parece. Nuestros tres hitos de la innovación colaborativa. Crear conocimiento tener gente más rica más viva más ilustrada ¿de acuerdo? Mezclarlo y compartirlo. Y aquí nos vamos hablando de si dentro o de si fuera tenemos que involucrar al mejor masa posible. Bien, dicho todo esto que como veis es una asociación de muy alto nivel bajando un poco al suelo y tal y dando graves ideas si tengo tiempo que no tengo tiempo yo me cortas con lo que parezca os cuento la reflexión que hemos hecho en nuestra casa en el gobierno vasco sobre algunos retos que tenemos ya a corto plazo y que puede ser una reflexión que sea desordenada y compartir con vosotros por si os ayudan en algo. Tenemos un gran proyecto que podemos llamar de crear redes que tendrá diferentes facetas y diferentes aspectos de esto y que será muy parecido a compartir seguramente hemos invitado a Jesús Martínez a que venga al gobierno vasco si puede a una sesión de trabajo con él y también a tener una charla y esperamos tener mucha luz en esto y en torno a ese proyecto surge una serie de problemáticas una era la tecnografía es una típica administración que tiene todos los usuarios propios con tecnología propia con estándares propios con internet explorer 6 porque si pasamos al 7 o al 5 no funcionan las aplicaciones etc. Yo creo que que a veces se hagan así me siento acompañado en mi miseria bien se empieza a hablar de la posibilidad de irnos a la nube esto la Katsumigaseki Cloud es una nube que ha montado el gobierno de Japón por lo visto y se ha ido a la nube bueno no soy proponido en vayamos en todo caso es algo que hay que considerar tenemos que irnos a la nube todo una parte hay cosas que van a ir mejor que tenemos fuera ese fuera es un sitio nuestro es un sitio de los ciudadanos ahora por ejemplo estamos hablando con Innovasque la agencia vasca de innovación que no es gubernamental es inánimo a lucro pero no es parte del gobierno es posible que nos damos a una iniciativa de ellos para materia de open innovation para innovar con la ciudadanía una plataforma que no es nuestra pero una plataforma que se ha creado para que los vascos y quien quiera sentirse vasco no sé si el vahino es alguien de cualquier parte del mundo pueda entrar a innovar esa es la tercera que lo roba yo la tercera que te roba a ti esa es muy buena en tecnología tenemos otro reto que es estandarizar herramientas vamos a irnos a Facebook a LinkedIn a tal y cual tranquilidad que no sabemos cuántas van a asistir mañana no sabemos qué hacer en ellas en fin no sabemos a veces a qué te obligas porque no vemos nunca los derechos como se dice la parte legal que tienen todas esas páginas no hay que pensar un poco en esto desde el punto de vista de la situación tenemos el problema de todos la producción de otros personales lo que me hace mucha gracia porque nos autorimitamos a veces mucho y luego al ciudadano y se mete en Google Health como es el caso donde cuenta sus enfermedades su talla la raza a la que pertenece por si se va a Australia y tiene que verlo un médico igual que llegar a un acuerdo con la ciudadanía de qué le parece que tenemos que proteger y igual casi individualmente qué nos quiere dejar usar luego está el tema de propiedad intelectual que podría ahondar en él porque yo creo que nos ha avisado a todos mucho eso me interesa el tema se tiene un modelo de comunicación ese es el modelo de comunicación de un periodista ir aquí con George Wood y dice me quiero comunicar contigo solo tengo un medio es el zapato el hombre le tira un zapato le falla pero a raíz de eso la marca turca de zapatos que fabricaba esto se ha hecho de oro ha vendido muchísimo el zapato y bueno a lo que voy parece que a veces el único modelo que tenemos que comunicarnos con los ciudadanos es que se quejen y dejarlos un buzón para quejarse para que nos tienen zapatos tenemos que pensar en un modelo de comunicación y direccional más rico que tenga presencia en todos los momentos del ciclo de creación de políticas públicas en la deliberación en todos en todo el proceso y estamos ahora pensándolo pero más allá de la bidireccionalidad está la comunicación distribuida si tú pones un buzón ciudadano abierto ya se encontrará que la respuesta a preguntas de un ciudadano igual viene de otro ciudadano y hay una conversación ahí en la que podemos ser pues un actor más un actor privilegiado si quieres pero un actor más luego está esto que lo que más me tiene ahora mismo recontumido que es la gestión del entusiasmo contaba antes que yo he delegado mucho entonces en mi despacho tengo una especie de consulta donde viene gente y dice vamos a montar educación 2.0 vamos a montar cultura 2.0 vamos a montar lo que sea 2.0 o estos ya han montado no sé qué ahora no han pedido permiso bueno salen así y decidas como champiñones como setas alucinógenas hay dos posibilidades una acogernos al decreto 108.2004 que rige nuestro modelo de presencia en internet del 2004 y decir no todo eso no existe en el decreto no lo hagáis prohibido y tal yo creo que sería un error tenemos que dejar que las cosas salgan hay un tiempo tenemos que asentarlas en algún momento pues ahora estamos en ese momento de cómo gestionar el entusiasmo que se hagan cosas que se hagan mal y entonces aprendamos de los errores pero que de baraja aprendamos de los errores que se acojan las experiencias que se compartan que en todo esto lo que habíamos aprendido todos a la vez porque en algún momento no digo que fijemos como sobre el cemento nuestro modelo pero que de alguna forma empecemos a poder dar comunicaciones guías buenas prácticas para caminar bien sobre eso igual también se ha hablado no ya el modelo del burro al principio en cuanto a la ciudadanía los ejes que se nos interesan lo primero en general es escucharles antes de montar canales para que ellos vengan a nuestra casa a participar y tal si ya están hablando ya están hablando en sus sitios la primera tarea es ir a escuchar en donde ya se está hablando y en esto os confieso que no tengo ni idea de cómo hacerlo el segundo elemento que la ciudadanía es y algo sumenta antes de la implicación cómo traer a los ciudadanos a crear valor público y por fin nos queda la última pata que son el propio funcionariado los trabajadores públicos que es una gente que en general han sido culturizados con Microsoft Office y todo el mundo sabe manejar decentemente al menos el 15% de lo que se usa del Word del Excel del PowerPoint alguno sabe acceso y manejar el correo electrónico eso tan horroroso que tiene el grupo esa brecha digital ya no existe ahora tenemos que andar el camino es un camino de formación es un camino de actitudes es un camino de cultura para adquirir nuevas habilidades que no son las habilidades de abajo escribir, calcular, presentar personas de Office sino otra forma de trabajar en la red y de relacionarse internamente en comunidad de práctica y con los ciudadanos y por fin no voy a detenerme por falta de tiempo pero yo creo que la clave de todo y lo hablaba antes con Carlos hablaba con Jordi hablaba con Jesús con Janice soy obsesionado con esto la clave de esto pueden ser los valores los valores y los valores se plasman en actitudes y se plasman en comportamientos yo creo que sería irrelevante que yo mañana montara una oficina de la participación ciudadana en el gobierno vaso sería irrelevante si la monto sin más aparte de que no puedo pero bueno el asunto es que todos y cada uno de las personas trabajamos en lo público y nuestra ciudadanía por otra parte intervizan los valores de compartimiento una serie de valores y que se plasman en conductas diarias yo como tengo la suerte de provenir de esto del 2.0 y de haberme pegado con mucha gente que ya estáis a la sala y sois pesitos amigos pues es muy fácil hacer eso de meterme en Twitter y decir voy a sacar una nueva página me la miráis algunos en plan metatesters y me comentáis no me cuesta el esfuerzo no pienso que estoy montando un sistema de participación ciudadana yo creo que esto es a donde tenemos que llegar aparte de que montemos sistemas formales de participación por supuesto que sí pero que lo que haya por debajo sea una actitud constante de apertura en todas nuestras actividades y dicho esto y sin más nos voy a pasar mucho de la hora y muchas gracias a todos